Por mi deseo, y eso sería el gusto tuyo ¿Pasa donde fija el pueblo mío? ¿Por qué sin olvidar tu risa rica? La pina vida, virgencita Soltar la quiebra y no me aguanté Ay, ¿por qué con ella te comparé? Ya le pedí al bautista ¿A qué bautice? La hembra bonita Y si no me vuelvo, gavilá Y ni agenda voy a revisar No sé cuándo aún me llevaría Pero yo sé que esa bautista Tantame la me olvida A mí a batirme Yo siento que ella no tiene vista Si traigo en Maranquilla, me quito el nombre Yo siento que ella no tiene vista Y no es a quien curra el pa' me quito el nombre ¿Por qué sin quito el nombre? Ay, ¿por qué? Que yo la quería Y era un día Con un nombre la miré a los ojos Y le dijo Que la paga por loca pasión Un puesto de entrada que me lo haga A mi corazón Y me dijo la espáticamente No quiero un mocoso Ay, no quiero un mocoso Y no quiero un mocoso Me enviagüe viajando entre nubes Y al mirarme, mirándote a mí Con los brazos abiertos Con gobern Y el alma le dije Ya no puedo amarte Ay, ya no puedo amarte Y ya no puedo amarte Y en la vida pasión Al pasar los años Me encontré a mí Y después se va a dar mi cariño Y en el camino solo estabas tú Viajaba a mil pensamientos Y el pasajero que encontré eras tú Cariño se quita como siempre Sencillita, tierna y cariñosa La mujer que tanto a mí ¡Oye! La que apartaron de mi camino Me separaron de lo que quise Y cualquier noche lloré Ay, que no he llorado por amor No sé la primera tierra ¿Cuál es el dedo el que lo jure? Hay que cantar de Jesús Que no he llorado por amor